¿Quieres disfrutar de los mejores juegos con los mejores precios? Pues sigue el enlace en la caja de descripción que te llevará a la página de G2A. En ella encontrarás ofertas de escándalo, además de ayudar al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Un saludo. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la ciudad de Nueva York, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play del tercer y último DLC llamado Silver Lining, de este Marvel's Spider-Man. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y un gusto continuar echando una mano al bueno de Peter Parker, al bueno de Spider-Man. Continuamos la misión principal, pero antes de eso, pediros que por favor, si os gusta el contenido, si disfrutáis de estos momentos en compañía de Peter Parker, en compañía de Spider-Man, os agradecería por supuesto un maravilloso like, que realmente pues es como... se refleja en cierta manera, ¿no? Pues el apoyo, saber que os gusta, realmente un like, solamente un pequeño esfuerzo por vuestra parte. Y ahora, completamente en serio, ayuda muchísimo. De acuerdo, gracias por el apoyo y el recibimiento de ese primer episodio de este último DLC. Y continuamos. Estamos a unos 100 metros de nuestro destino. Madre mía, que Tocata le está cayendo al colega. Vale, pues... ¡A lío! Sí, por favor. Oye, estaría bien que... Madre mía. ¡Qué mal humor! Todo el día estáis de mal humor. ¿Por qué todo el día estáis de mal humor? En serio, es mal. Eso tiene que ser malo para algo. Todo el día de mal humor, todo el día intentando matar, todo el día... Muchachos, cancionos un milagro. Paz, buen rollo. ¿Por qué tan... ¿Por qué esa tensión? Todo el día. No puede ser bueno eso. Es mucho estrés. Y negativo, además. Te pusieron fino, ¿eh, amigo? Eh... Tienes que enseñarme a hacer eso. Ojalá obvies una técnica especial. Pero me limito a ponerme donde no hay balas. Bueno... Buen consejo. Te debo una. ¿Qué andan buscando estos? Estos son suministros humanitarios para Sinkaria. ¿Has oído hablar de las revueltas? Oh, he oído hablar de una guerra civil. Eso es. Pues... Estos tíos me han robado casi todos los suministros. Pero no sé a dónde los han llevado. Miraré y te avisaré si los encuentro. Es un placer. David. David Obademi. Man. Spiderman. Vale. Eso sonaba menos raro en mi cabeza. Es increíble el traje, ¿eh? En serio, ¿eh? Ayuda humanitaria. Vale, supongo que será algún tipo de secundaria. Estoy seguro. ¿Nemejota? Peter. Dirígete a Soho. Tengo una pista que tienes que comprobar. Uno de mis contactos en la cárcel me ha dicho que los hombres de Hammerhead siempre están en cierta pizzería. Quizá puedes rastrearlos y ver dónde guardan los suministros. ¿Sabes? De vez en cuando me gustaría que nos llamásemos para hablar de qué tal el día. Como gente normal. Vale. No somos gente normal. Y... Cialo, ¿cómo ha ido el día? Pues... Sable y yo hemos capturado a unos malos. Ah, así que trabajáis juntos. En teoría. Tenéis que ver cómo arreglar las cosas. Hammerhead es muy poderoso para uno solo. Mi contacto en la cárcel también dice que Hammerhead está usando el proyecto Olympus. Para mejorarse todavía más. ¿Más? Pero si ya era un tan chastante. A eso me refería. Si no lo detenéis pronto, acabará siendo imparable. Hammerhead ya de por sí, pues era, como bien dice el bueno de Speedy. Ya era una tanqueta humana. Pero ahora con ese... Ya sabéis, ¿no? Con esa tecnología. Con esa armadura es prácticamente imparable. Sí, sí, sin duda. Esas modificaciones, esas armaduras, esa tecnología. No, demasiada gente. No creo que pueda acercarme con estas pintas. Quizás si dejo el traje. ¿En serio? ¡Guau! Vale. Esto sí que no me lo esperaba. Creo que es el sitio que consiguió otras estrellas en el Vuegel la semana pasada. Encuentra a los hombres de Hammerhead. Es que una buena pizza, amigos. Una buena pizza. Ojito. ¿Esa es mía o tuya? Mía. Sí, ¿qué pasa? Vale. Dile que ya vamos. Eh, vamos. Hay que hacer un recado a Tony. ¿Ahora? Si estamos casi al principio de la cola... Iba a decirlo yo, si estabais al lado. Sí, lo sé, pero... Venga. ¿Tienen que hacerle un recado a Tony? Deben de ser los hombres de Hammerhead. Debo seguirlos. Vale, vamos a seguirlos. Sigan los hombres de Hammerhead. Problemas de confianza. ¿Qué tenemos que hacer por Tony? Coger el portátil. Se lo dejó en el coche. ¿En serio? ¿Por qué no va él a por su puñetero portátil? El jefe lo tendrá con algo importante. ¿No sigue alguien? Calma, Pete. Calma. Parece bien. ¿Y dónde está el jefe? No lo sé. Aunque Tony seguro que lo sabe. Es su preferido. Maldito Tony. Vale, parece que Tony... Debería ser yo quien fuese colega del jefe. Es el favorito, ¿no? De Hammerhead. ¿Eh? ¿Ese crío te resulta familiar? Anda, alguien ha puesto un vídeo de gatitos. Mejor lo miro ahora. Estos críos son todos iguales. También es el que ayudó al jefe a preparar la trampa para esa de seis. Vale, si nos acercamos muy, 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 muy... O sea, que vamos a tomárnoslo con calma. Están relativamente cerca, entonces tampoco hace falta que nos acerquemos demasiado. Pasada esos parking, ¿eh? Esos elevadores, tío. Escucha, yo voy a hablar con Sam. Tú evita que nadie se acerque. Sí, sí. Uf, hay un montón de enemigos ahí dentro. Hola, chicos, ¿qué tal? Debo acercarme para escuchar lo que dicen. Tal vez debería intentar acercarme desde arriba. Me apartaré de su vista. No puedo trepar paredes como si nada. Vale. Nadie puede verme. Ya puedo trepar hasta la dotea. Pues hola. Nadie puede verme. Ya puedo trepar hasta la dotea. En ello estamos, Peter. Podría escuchar a esos tíos desde arriba. Se me hace súper raro, tío. Tengo que llegar al callejón. Se me hace súper raro el... El ir con el... Con la skin de Peter, tío. Se me hace súper extraño. Tío, te lo juro por mi madre. El tío se cree importante. Es importante para limpiarme los zapatos. Y que lo digas. Es lo mismo, que Tony quiere su portátil. Supongo que tendrá ahí cosas importantes. Pues es lo normal. Lo pusimos en el C3. Aparcamiento C3, ¿eh? Si consigo el portátil de Tony, me llevará hasta Hammerhead. Vale, C3. Una conversación muy estimulante, pero con eso me basta. ¿Qué tal, chicos? Relajaos. Relajaos, por favor. Relajémonos todos. Que estáis siempre un pelín nerviosos. ¿Por qué tan nerviosos siempre? Comentadme. Comentadme, amigos. ¿Por qué siempre tan nerviosos? ¿Por qué siempre es nerviosismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Comentadme. Tenéis que hacernoslo mirar, en serio. Vale, bien hecho. Por favor, otro más. ¿Ya? Me encanta. El del palito, que odiamos a los del palitos. Bueno, los odiamos a todos, realmente. Eso es algo innegable. Los odiamos a todos. Pero tú el último me das el último put en puñetazo, hermano. En serio. Tú el último, que eres un cualquiera. A mí, a Speedy. Spiderman o Spiderman. Vale, era el C3. ¿Cuál es el C3? Vale, este es B. C3. Muy buenas, portátil de Tony. Maravilloso. Hola, portátil de Tony. A ver si soy capaz de piratearlo. ¿Cómo no vas capaz? Peter. Tachau. Tiene una de esas aplicaciones de encontrar el móvil. A ver dónde estás, Tony. Vale, ¿dónde estás, Tony? Vale, por ahí. Cada vez más cerca de Tony. Hola, ácido. ¿Qué tal vas? Ocupada. Hasta el cuello de cosas sobre Sincaria. Pues seré rápido. Tu pista era buena. Sí. Voy a por un lugar teniente de Hammerhead. Si alguien sabe dónde está Hammerhead, será él. Qué bien. Su favorito. Y uno de sus hombres mencionó una trampa para Sable. ¿A qué se referirá? Creo que un puñado de matones rancios de la magia que se sienten amenazados por una mujer poderosa. Eh, claro. Perdona, Pete. No intento escaquearme, pero tengo fecha de entrega. Sí, claro. Hasta luego. Vale. Puede que sea por aquí en algún sitio. Sí, puede que sea en alguno de estos edificios. Corredor de pared. Por aquí, fechita. Maravilloso. Ahí estáis. No, aún no sé cuánto vendrá. Hay que estar preparados. Ese es Tony. No creo que sean suficientes. Aplicadlo. A por él. Pues. Lo veo, Spiderman. Bien. El primero siempre a por el grande, pero de siempre. Sí, el que primero lleve el bofetón que sea el grande. De toda la vida, vamos. ¡Perdemos demasiado! De toda la vida. Me voy a partir la mandíbula. No lo creo. No lo creo, hermano. Lo dudo muchísimo, sinceramente. Vale. Sí, que podría. Pero es que no me hace caso. Bueno, a nadie. Dame la dirección. Silver Sable. ¿De dónde? ¿Cómo? ¡La dirección! Edificio de Conexco. ¡Azotea! Es increíble. ¡Será una emboscada! En serio, es brutal la tecnología y el rollo que tiene Silver Sable. Tío, va muchísimo. Vale. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Problemas de confianza. Seguro que diriges a una trampa. Eso no me importa. Siempre que Hammerhead esté allí. No lo entiendes. Te estoy intentando que no te hagan daño. Puedo cuidarme yo sola. Normalmente sí. Pero Hammerhead ha usado tu equipo del Proyecto Olympus. Lo sé. Entonces sabrás que se ha convertido en una especie de Frankenstein. Y por eso tengo que detenerlo. Pero no así. No yendo directa a su trampa. Nada. ¿Qué pasa de nosotros? ¿Qué estás haciendo? Pasa de nosotros no. Lo siguiente. Pasa de nosotros no. Lo siguiente. Sería genial. No sé si podemos coger. No, no parece. No sé. Vamos siguiéndole. Aquí está. Ahí está. Vea la JOT de Colexo. Pues para allá que nos vamos. Corre, Speedy. Corre, Speedy. Corre, hermano. Vale. Accidente. Mal. Eh, mira. Una trampa. ¿Quién se podía imaginar algo así? Yo puedo con esto. Estoy muy tentado de sentarme a mirar, pero sería vecino. Vale. Está como en una especie de... Todo esto está conectado a esos generadores. Vale. No quería hacer eso. Quería coger la mítica. Vale. Vamos a... Vamos a hacer una cosita. Por favor, esa. Y ahora a ver cómo lo saco de esta. Bien. Fantástico. Por favor. No me deja esto. Vale. ¿Estás bien ahí, Seibold? O mejor sí. Vamos a acabar con esto. No prefieres otra cosa. Vamos a acabar con este. Te toca, hermano. ¿Cómo te llaman tus amigos? Espera. Si no tienes amigos, ¿verdad? Y estarás orgullosa por alguna razón. Listo. No te muevas mientras voy con el resto. No. ¿Lo pillas? ¿No te muevas? No. 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 ¿Sabes? Hablar de tus sentimientos está demostrado que reduce el estrés y mejora el ánimo. No. No es por nada, pero no serías un favor. Vale. Yo estoy aquí disparando todo lo que puedo. Vale. Solo un. Fantástico. Y luego tienes que ayudarme, ¿eh? Por favor. Bien. Vamos. Vale. Ahora salgamos de aquí. No. Si nos queramos. Hammerhead vendrá a nosotros. Vale. No sé si eso es buena idea. ¡Tirad arriba, idiota! No le gusta la idea de irse, hombre. No quiere irse. No me digas la razón, pero que no quiere irse. Acaba con él. Buenísimo, hermano. Buenísimo, hermano. No. Os recuerdo. Vosotros erais muy pesados. Erais los que volabais y teníais el escudito. Erais el mal. Por él. Acaba con él. ¿Verdad? ¿Verdad? Seguir a lo tuyo. ¡Mi sobra, niño! Arriba. Exacto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El del escudito! ¡Madre mía, tío! Pero vamos a ver. ¿Aquién más? Vamos. Ahí. ¿Cuánta? Volador, tío pesado. Aquel ya me parece que... Aquel parece que vuela, vuela. ¡Bien! ¡Bien hecho! ¿Podemos largarnos ya de aquí? ¡Habberhead! Es increíble. Lo único que le queda de su cuerpo original es su cabeza. El resto es completamente mecánico. ¡Felga al infierno! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Y mirad quién entra en escena Black Cat ¿La recordáis? En el primer DLC En el primer episodio Que la dábamos por muerta Hombre, que no había muerto Estaba más claro que la voz Pero No esperaba que hiciera acto de presencia ahora Black Cat En el momento justo, vamos Parece que se la lleva ¿Estás viva? ¿En serio pensabas que había muerto? ¿Cómo me encontraste? Igual que ella Cuidado No confía ni en sí misma ¿Cuánto llevas observándome? ¿A los dos? Lo suficiente para saber que estás errando Hammerhead se ha vuelto muy poderoso ¿De verdad crees que tengo opción? Toma Espera ¿Eso es? Todo lo que necesitas saber sobre esa cosa Horrible Lo siento por lo que te hice Estamos en paz Una cosa más Su cabeza No es tan fuerte como te parece Hace con Peter lo que quiere Hace con Peter lo que quiere Black Cat Hace con Peter lo que le da la gana Tal cual Vale, completa guardia de Olympus para la ciudad Para obtener fichas de base Sí, bueno, que son ya sabéis Pues estas Estas zonas No, realmente suelen ser Como zonas de combate Donde vamos Si es como lo que vimos hasta ahora Donde vamos superando como rondas Contra enemigos Vale Contenido extra No sé cuántas habrá Pues bueno, habrá cuatro, cinco Vale, de momento solo una 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 Dos Tres Tres Tampoco es que haya gran cosa, la verdad Problemas de confianza Tampoco es que haya la octava maravilla Hasta el fondo Encuentra la entrada de la guarida de Hammerhead Entonces lo más seguro es que los suministros humanitarios estén en las obras Tengo que decírselo a David Diga David, soy Spiderman Me parece que he encontrado los suministros humanitarios para sinceridad Genial ¿Puedes enviar las ubicaciones? Bueno, hay un problemilla Los tienen en bases fortificadas protegidas por tíos biónicos con armas futuristas y armaduras impenetrables Vale, la primera supongo que nos la hará como parte de la historia principal Que me parece que es lo que vamos a hacer ahora mismo Y luego a las siguientes ya son como contenido extra Sin duda Salvarme la vida Sin una pista sobre la guarida de Hammerhead Parece que acumula bajo tierra la tecnología que le ha robado a Saibor ¿Qué? ¿Cómo? Voy de camino a averiguarlo Y con suerte rescataré a Saibor Si es que sigue viva Escucha, he estado investigando sobre lo de Simcaria Es una gran historia Necesito ser parte de eso Y mi jefe está de acuerdo ¿Cómo? ¿Que te vas a Simcaria? ¿Cuándo? Hoy Es un conflicto que está avanzando muy rápido ¿En serio? Saibor y tú podréis con Hammerhead No os hago falta Que no te necesite No significa que no te necesite Que bonito Pero escucha Algunos países ignoran esta crisis Incluido el nuestro Esta gente La entrada a esta guarida tiene Estará bajo tierra Vale MJ Que sí Que vale Tú pasas de nosotros Pues nosotros pasamos de ti Tú pasas de nosotros Pues nosotros pasamos de ti Oye que me voy a Simcaria Bueno vale Pues ala Paz Vale parece que Hammerhead Guarda toda la tecnología Robada De bajo tierra Ese es un poco El plan Parece que nos metemos En las entrañas De la gran ciudad de Nueva York Y vamos a ver Que nos encontramos Seguramente Enemigos Muchos enemigos Que es la La norma En este Marvel's Spiderman Hasta el fondo Vale Pues vamos hacia ahí Vamos hacia aquí Supongo que habrá que ir Hacia allí Ya ves Es el trabajo Que hay detrás Que no se ve Amigo Speedy Es justamente eso El trabajo Que no se ve Y que hay detrás Encuentra la guarida Vale Puede que sea Por ahí abajo Pues Habrá que seguir La corriente Vale pues Nada Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y ahí Si Parece que esta zona Podemos abrirla Oye que chula Esta parte Es chulisima Esta parte Vale Sigamos Y es super espantacular Hombre este Camarguez Se han hecho Con una estación De metro Abandonada Voy a encargarme De ellos Y luego Buscaré a Sable Vale Vamos poquito a poco Eh ¿Quieres saber Que pensaba? Pues no Pensaba Que necesitamos Un segundo Para que? Que sigamos Vale ¿Pensáis que podemos Hacer un derribo? Claro Por supuesto Que podemos Hacer un derribo ¿Acaso lo dudabais? Vale Eh Vamos a tratar Por supuesto De hacer Todos los que podamos Sin llamar la atención No siempre Vamos a poder Pero No eres muy observador Pero Si nos podamos Pues oye Maravilloso Algún otro por ahí Ese está en peligro Eh ¿Tú? Sin derribo colgado Por favor Gracias Todos los que eliminemos Ahora Sin llamar la atención Pues oye Eso que nos ahorramos Derribo colgado Estas partes de sigilo Ya lo he dicho Un montón de veces Que a mi me Me encantan La verdad Me gustan un montón Sinceramente Vale Alguno más por ahí Oh Boxe arriba Vamos allá arriba Este Derribo colgado Sin enterarse a nadie Muy bien ¿Dónde podremos Echar a estos dos? ¿Qué tal? Ahí por ejemplo No Derribo colgado ¿Tú tienes peligro? Pero está como Muy lejos ¿No? Siempre eso Lo siento ¿Te he asustado? Digamos Ahí arriba Eh Aquí arriba Terribo Terribo Vale Hay uno que está por ahí Mosca Creo que encontró algo Hay uno ahí arriba Sí No creo que haya Mucho problema Voy a ponerlos ¿Alguno más por ahí? ¿Qué tal si por ejemplo Golpeamos ahí? Quizá debería ir al otorrino Sí No Igual deberías No sé Acercarte tal vez Hola No hace ruidito No hace ruido Vale ¿Y esto? ¿Qué es eso? Ah Habrá sido el viento O algo Ah No quieren Vale Pues ahora cuidado Porque Esos están ya como un poco Tocados Una vez que les Como que les avisas Y demás Pues la cosa está un poco Más tensa Vale Aquí Aquel amigo No sé cómo está Sin peligros ¿Hay alguien ahí? Debería haber llamado antes Pues no hubiera estado mal Sí Pero bueno Son malosos Se lo merecen Colega O sea que no pasa nada Vamos a ¿Qué tal si por ejemplo A ver Vamos a ponerlo Vamos a Aquí Echémoslo hacia No sé Aquí Colgado Y Será Será mi imaginación Ponte Ahí Tengo colgado Piso que este es de los grandes ¿Eh? Vale Y creo que solo quedan dos Creo que solo quedan Aquellos dos Sí Que uno ya está Mosca Vamos a ponernos ahí Ven aquí Y colega Queda solamente Que estás Ahí Hay gente trabajando aquí Se acabó Vale Ya están todos Maravilloso Bueno Creo que si sigo los cables Encontraré donde retienen a Sable Esto lo dijo Estas partes A mí personalmente Estas partes Que son así como de sigilo Y tal Me parecen una auténtica Pasada Me parecen súper divertidas Me parecen además Que está súper bien implementado Muy muy chulo Estas partes de sigilo En este Spiderman Que además Como digo Le quedan estupendamente Pues gente Vamos a dejar el capítulo de hoy De este maravilloso Marvel Spiderman De su tercer DLC Llamado Silver Lining Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Por supuesto Os invito a continuar La historia Aquí en el canal Sin más Like, favoritos Si os gustó Dislike Si nos gustó Comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo En la ciudad de Nueva York Saludos Pertamos Paz Cuidados